¡Suscríbete! 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 ¡¡Es el más grande espectáculo de todos los tiempos! ¡Suscríbete! 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 No te importa Hasta el ronco me olvidé Tu tormento se acaba Mi vida Voy a tomar, voy a tomar Hasta mi muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falsa amor voy a olvidar Voy a tomar, voy a tomar Hasta mi muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falsa amor voy a olvidar Igual es un saco de arroz Pan de golpe es un saco de arroz Se lleva Ahora sí, ahora Panta, panta A esa manita por favor Con banda es mejor El boxeo internacional Con banda es mejor Así nomás No, banda es mejor No, no te estampen A ver si, vamos Ahí va a rellenar con derechazo Ahí está un derechazo en la cabeza Va ganando la chica La chica toca Elisabeth Vamos Continua ahí Otra vez Otra vez le va a caer Golpe, vamos Ahí la cara Un derechazo ahí Gordo, zurdo Va a cuadrar ahí Va a saltar Va a hacer un ejercicio Sigue dando, sigue dando Sigue dando Ahí está Quina mal partida Quina mal partida con Brasilero Quina está acá La flaquita Quina La otra es brasileña Vamos, vamos Quina Tú puedes Quina Vamos, brasileña Un descuido Adiós Vamos Ay, ay, ay Caramba Vamos Otra vez Otra vez Toma Zurdo Derecho Ahí está Le rellenando Un zurdazo en la cara Sigue Quina Vamos Quina Sigue dando Sigue dando El árbitro va a calificar Segundo round Segundo round No, es por round Primer round Segundo round Tercer round Es el final Ajá Está controlando Está controlando Este tiene 50 Este o no Ahí están Dando su agüita A la brasileña Segundo round Vamos a iniciar El segundo round Quina mal partida Mal partida Con Brasilera Sí, ahora sí Vamos, Donnie Cubre, cubre Cubre tu cara Cubre tu cara Después Ya está Vamos Otra vez Otra vez Otra vez Ahí Le zurdazo Derechazo Ahí No cúbrete Vamos 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 Dale, dale Ahora sí Siguiente Siguiente round Siguiente round Tiempo Está pillando el tiempo ¿No? Ya Otro ¿Vuálta? Vuelta Vuelta Tiene que haber ganador, pues. Tiene que haber ganador ahí. Este es el último round. Este es el último round. Ahí el árbitro tiene que calificar quién ha dado más golpes, entonces ahí tiene que ser ganador. No se da por lo más, pero por más golpes. Este es el último. Ahí está. Ahora es el final de la A.C. con salida. Y este es la final de la final. Tiene más partido que lo lo hicimos. ¡Vamos, Kina! ¡Lucha, Kina! ¡Un surga, un grato! ¡Tiempo! ¡Árbitro, qué ganó! ¡Ganó la señorita Elizabeth Toca! Segundo está, Kina Malcanti. ¡A ver, siguiente pareja! ¡A ver, siguiente pareja, por favor! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa el señor! ¡Ya, venga! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Elías, pompe, guantes ahí! ¡Colombia versus México! ¡Ya! ¡Colombia versus México! Ahora sí, Colombia versus México. México está acá con chaleco mexicano y la señora es Colombia. Guerrero. Mami, ¿cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama la señora? ¿Yacina? 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 ¡Arbitro! 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 Ahí está el árbitro, pide ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Arbitro que siga! A ver, mis árbitros, por favor Todos partidos, tienen que terminar, por favor El árbitro está para nadie, ¿ah? Porque... Chela, por supuesto, viene, Chela, viene Chela, por favor, no te preocupes Hasta tres rounds Tres rounds más Primero, segundo, tercero ¿Dos? Un minuto, hace, ya, usted controla el señor árbitro ¡Primer round! ¡Primer round! Con tres, sí, este es el primer round Ahora sí ¡Toca, toca, toca! México con Colombia Ahora sí, vamos, 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 vamos Ya pierden tiempo ya Ahí nomás Ahí nomás, ahí está Ahí nomás Ahí nomás ¡Ese es pecado! ¡Mira! ¡Ese es pecado! ¡Ese es pecado! ¡Vamos México! México con Colombia Ahora sí México con Colombia Lister... ¡Ese es imparable, este es imparable! ¡Ese es imparable! ¡Ese es imparable! Es así